Moquillo o distemper canino. En esta ocasión, conoceremos a Sansón, un cachorro de tres meses, y a Cronos, un adulto de año y medio, ambos infectados por el moquillo canino. El moquillo, también conocido como distemper, afecta a animales de diferentes especies. Los más importantes por su relación con los seres humanos son el perro, el hurón y el bisón. A pesar de haber una vacuna contra el virus, la enfermedad sigue siendo muy común en muchas regiones del mundo. Es una enfermedad de distribución mundial, que afecta a animales de todas las edades, siendo particularmente vulnerable tempranamente y en la vejez, donde producen un cuadro que se conocía como encefalitis de los perros viejos. Se transmite por el aire y mediante el contacto con fluidos corporales infectados, incluyendo comida y agua contaminados por estos fluidos. El periodo de incubación es de 14 a 18 días, aunque puede haber fiebre de 3 a 6 días tras la infección. El virus del moquillo tiene un tropismo por los tejidos linfáticos, epiteliales y nervios. Por tanto, las características patológicas típicas incluyen depresión linfática, provocando inmunosupresión y llevando a infecciones secundarias, neumonía incerticial, encefalitis con desmielinización e hiperkeratosis de las almohadillas plantares. El examen histológico revela cuerpos de inclusión eosinofílicos, intranucleares e intracitoplasmáticos en numerosos tejidos. Los síntomas dependen de la acción directa del virus sobre los órganos o tejidos afectados y las bacterias que proliferan en los mismos, de acuerdo con el sistema comprometido. Fiebre de tipo bifásico, con un aumento en el comienzo de la enfermedad, para después ceder y volver a aparecer ante la presentación de las infecciones bacterianas secundarias. Pérdida de apetito, decaimiento general, pérdida de peso, deshidratación, descarga nasal, que varía de cerosa a mucopurulenta, tos, disnea o dificultad para respirar, arcadas, producidas por la dificultad respiratoria, conjuntivitis con descarga ocular o lagañas, queratitis seca, producto de la acción del virus sobre las glándulas lagrimales, úlcera de córnea, vómitos, diarrea, hiperkeratosis o endurecimiento de las almohadillas plantares, ataxia, que puede progresar a parecia y luego a parálisis, tics, corea o espasmo flexor, es decir, el movimiento involuntario de un músculo o un grupo de músculos, sobre todo de la cabeza y los miembros, convulsiones, de tipo epileptiforme, y en ocasiones muerte. El diagnóstico definitivo se hace con exámenes laboratoriales, siempre con un médico especializado y de prestigio. No hay un tratamiento específico para el moquillo. El animal deberá ser tratado con un veterinario, normalmente con antibióticos para las infecciones bacterianas secundarias, fluidos, electrolíticos, suplementos vitamínicos y nutricionales, y tratamientos puntuales para el tipo de sintomatología presente, mucolíticos y expectorantes para los signos respiratorios, antieméticos, etc. Todos los animales susceptibles deben de recibir dos o más dosis de la vacuna contra el moquillo durante su etapa de desarrollo, entre la sexta y la séptima semana de edad, hasta los tres o cuatro meses. Y luego deben ser revacunados anualmente durante toda su vida. Existen en el mercado diversos tipos de vacunas para perros y hurones domésticos, que en algunas jurisdicciones son obligatorias. Los animales afectados, de ser posible, deben ser puestos en cuarentena, o aislados de otros individuos que también sean susceptibles. El virus se destruye en el entorno mediante la limpieza rutinaria con desinfectantes, detergentes o secado, aunque no sobrevive en el medio ambiente más de unas pocas horas a temperatura media, de 20 a 25 grados centígrados. Sí puede hacerlo durante varias semanas a temperaturas ligeramente superiores a la congelación. Recuerda, si quieres tener una mascota, debes de conocer los costos y la responsabilidad que trae consigo. Si no puedes tener un perro bien, no lo tengas. Gracias. 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 Gracias.